Mámen Mendizábal regresa con su nuevo espacio televisivo, un programa donde va a tratar con muchas personas. Llevará por nombre encuentros inesperados y el objetivo es juntar a personajes que nada tienen que ver en ti. Llevará por nombre encuentros inesperados y tendrá personajes de lo más variopinto. Oriol Junqueras y Mario Vaquerizo, Manuela Carmena y Samantha Hudson, Esperanza Aguirre y Lamala Rodríguez, Santi Cañizares y Marc Girosos. Son algunos de los encuentros inesperados que pronto emitirá La Sexta. El espectacular regreso de Mámen Mendizábal a la televisión. La presentadora andaluza salió de más vale tarde el pasado verano y ahora regresa a la cadena con este programa que pretende enfrentar a formas pensar muy diferentes, pareceres y formas de ser completamente alejadas pero con sorpresas que depararan a buen seguro. El espectacular regreso de Mámen Mendizábal a la televisión.